Lleva, que luego vente Eso va como quiera 20.000 ayer conseguí En 6 minutos ¿Cuánto va el campeón? Ah, coño, mira, rollo Mi estrella, mi estrella no me vaya Déjame comenzar A transmitirle en vivo Al pueblo Para que se mantengan informados y atentos No, no, no Quítense entonces, váyase por otro lado Mira que vivo, ve, ve Ve, 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 está bien Ve, 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 ve Lo puse ahora, pero míralo ahí Vamos a ver, vamos a ver cómo te va Ve cómo va subiendo eso Hoy vamos a aprobar la AFP O no habrá sesión Si no se aprueba la AFP Tampoco habrá sesión hoy Elía ¿Qué te opina, Elía, de la AFP? De la AFP, ¿qué te opina? Hay que aprobarla, hay que aprobarla Nosotros estamos peleando No hay sesión Eso hay que aprobarlo El PRM y nuestra bancada Si no, no hay sesión Ve cómo va subiendo eso Atento pueblo, atento 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 Ve lo que es la AFP 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 Dile que esa va El pueblo con la AFP Botello Con Robinson Aquí está Botello Con Robinson Yo estoy con Robinson Ve acá Botello Botello ¿Qué tenemos para la AFP hoy? Modificación de agenda Pulito lo va a hacer Pulito es porque El pueblo Y Botello Aquí están los proponentes De la AFP De la primera El diputado Gori Arturo Gori De la capital Que también apoya La AFP El PRM activo PRM activo aquí Y Hanle Melo También apoya La AFP Hanle Melo También se suma Parte de los Que firmamos ese proyecto Estamos 100% de acuerdo Activo Activo Los diputados Del pueblo Apoyando al pueblo En este momento Tan difícil Aquí Transmitiendo en vivo Rona Mira Adiós Que del 16 No pasamos Nosotros Yo no paso Yo no paso Yo no paso Del 16 Mira como es En mi página Yo no soy candidato En vivo y directo Máximo Castro Un defensor De la AFP Máximo Castro No defensor Yo le hice una modificación Porque en septiembre Se va a revisar La ley entera Entera De arriba a abajo Ese es el diputado Máximo Castro De Santiago Puede ser que no la aprueben ahora Pero en septiembre Será aprobado Porque esa ley Hay que ajustar A la necesidad De los ciudadanos De los trabajadores Que ese fue el fin De esa ley Los trabajadores Todos los diputados Que le duele el pueblo Miren Ese es Ese es Máximo Castro Vuelve ahí Además te voy a decir una cosa Es Robins Eso no es Plagueando Ese dinero Es de los trabajadores Y eso debieran Adelantarle eso Porque la situación Que está viviendo el país Cuando se van para su casa Claro Duran 10 años vivos Y ese dinero Se queda en la AP Se queda Déjame decirle algo Miren Ahora le va a hablar El diputado Ronald Sánchez Quien también Apoya Que se le devuelva El 30% De los empleados Pero no ahora En cualquier circunstancia Porque que los Empleados Se van a su casa Con un sueldo Miserable No duran 10 años vivos Y después que acumularon 300 mil pesos Aproximadamente En 10 años Solo devuelven 60 mil La EPP se queda Con 300 mil Una revisión total De la ley Por otro lado En el estado de emergencia Señores ¿Cómo es posible Que están haciendo Están publicando 500 contagiados diarios Que están aumentando Para usted tener 500 contagiados diarios Debe hacer una prueba Por lo menos De 20 mil diarias ¿Con qué tiempo En qué laboratorio Te da Para que tú en 24 horas Realices mínimo 20 mil pruebas Eso es mentira La pandemia Real existe Pero te quieren Crear un pánico Donde tú Sea cómplice Por el hambre Por la necesidad De este gobierno Corrupto Quieren proponer Las elecciones Después del 5 de julio Pero el 6 de julio Se proponen La elección Y la pandemia Sigue La pandemia Sigue Entonces esos números Maquillados No se los podemos Permitir Aquí hay que Enfrentar al COVID Con responsabilidad No es con Con truco de cámara Y cosas Para amedrentar La población Para que no salga De julio No pasa Lo dijo el diputado Ronald Sánchez De la bancada Del PRM Quien no apoye Al pueblo Está condenado A quedarse fuera En el próximo 5 de julio Olmedo Cava ¿Cuál es tu posición De la AFP? Olmedo Cava De San Francisco De Macorís Nosotros nos identificamos Con la posición De la mayoría De los diputados Principalmente De nuestro partido Revolucionario Moderno Identificado De que se les ponga La debida atención A los empleados De la AFP Que ahora En esta situación En que estamos De esta pandemia Necesariamente Debe hacerse Un estudio De la ley De seguridad social Y hacer los ajustes Necesarios Que vayan En beneficio De los empleados Ahí estamos viendo La transmisión En vivo y directo Viendo la posición De algunos diputados Manténganse En sintonía Para que vean El desenlace Como el partido De la liberación Dominicana Está en contra Del pueblo Ulises Rodríguez De Santiago Ve Ulises ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Yo estoy con el senador Mío aquí Con el lado de Estrella Hablando Senador Aquí en el Congreso Ahí está Ulises Rodríguez Que también apoya Parte de nuestra propuesta El PRM activo Con el pueblo Llegó el letrero Súbeme el letrero Súbelo 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 Con sus manos Fracturadas Súbelo Súbelo Orlando Martínez Otro diputado Que se suma Al pueblo Solamente estamos esperando Para meter el deito Y aprobar Que la traigan Jacqueline Montero Otra diputada Que se suma Al pueblo Hay que estar Del lado del pueblo Que fue que nos puso aquí El que no quiera Apoyar al pueblo No vuelve para acá Juan Medina Diputado del pueblo Contigo siempre Recuerda en Altamira Puerto Plata Votar por Juan Medina El diputado del pueblo Israel Terrero Diputado del pueblo Botello El diputado del pueblo Seguimos esperando El desenlace De esta sesión En la cual El gobierno Ha sido derrotado Porque ya en la Cámara de Diputados No tienen los votos No tienen los votos Ahí tenemos también José Luis Cosme De la fuerza del pueblo Quien apoya A la AFP Apoyo De que se le dé Hasta un 30% A los trabajadores Que son propietarios De esos recursos Como un pago único En medio de esta situación De pandemia No que el gobierno Coja los 40 mil millones De pesos Para adeviarlo Y usarlo Como campaña Para su candidato Si puede para una cosa Puede para la otra Los verdaderos propietarios De esos recursos Son los trabajadores Y trabajadoras Dominicanos Lo dijo José Luis Cosme Diputado De la provincia María Trinidad Sánchez Botello 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 Que me lo quiten a mí Que me lo quiten a mí Oye Ya acabo Ya acabo La fuente Botello Tus declaraciones Tus declaraciones Botello Coge la toma Coge la toma A los diputados La fuerza del pueblo Botello La fuerza del pueblo Vuelvo aquí Busquen voto Lo que se están religiendo ahí Este es el tema Porque yo entré con el letrero Y no pasó nada Por todo el botello La vaina Hay mucha gente Que se tira voto ahí Y vos te encontrán Allí Sí Te tiras voto ahí Y vos te voto ahí Sí Pájaro Pájaro Ahí está Elsa Elsa Ven acá Elsa Tú apoyas a la FP Yo apoyo todo lo que sea contra el PLD Ahí está Elsa Diputada de la provincia de Samaná Que apoya Contrario a la bancada del PLD Que no apoya al pueblo Elsa Tú apoyas el pueblo Claro Y el PLD Apoya al pueblo No Quiero matarlo A pocos minutos de iniciar la sesión en la Cámara de Diputados Donde existe una fragmentación clara Y los que están en contra A favor Aquí están los diputados del PSDM A favor A favor A favor A favor 30% El diputado Lara A favor también del pueblo Claro A votar por Lara Y por bueno También tiene bueno Bueno Ramón Bueno Del Distrito Nacional El diputado Burgos Está a favor De la FP Para el pueblo Diputado Burgos Merece repetir Porque está con el pueblo Hemos hecho este live Ahí está El diputado Burgos De la Vega Un 30% De los recursos De la FP Que son del pueblo De volvérselo al pueblo Fíjense live Con 4 mil gente Por ahí lado Un saludo A toda la gente Wellington Arnault De allá del Chibao De mi tierra Este es nacional Vamos a esperar De no peinarme Saludos Amado Díaz Saludos Amado Díaz Amado Díaz Amado Díaz Diputado De la provincia De Santo Domingo Diputado Fausto Ruiz De la Vega Aquí están los buenos Y ahí están los malos De este lado Los buenos Y de aquel lado Los malos Amado Díaz Ahí podemos ver Parte del bufete Directivo Que los votos No le dan No le dan Los votos Al PLD Dame la información Hay rumores Noticias de último minuto Hay rumores Que quieren ofrecer Dinero Por voto Para que aprueben El estado de emergencia O sea Que eso no es Por amor al pueblo El estado de emergencia Es un negocio Y si tú inviertes Tú quieres sacar también Miren que la sesión Ha comenzado Porque hay diputados Que están Según las informaciones Del diputado Ronald Sánchez Aparentemente Hay una cacería Para comprar diputados Para que voten A favor del estado de emergencia En detrimento Del pueblo dominicano Ahora presentaremos En un momento La pantalla Que aparentemente Se está dando Una cacería De diputados Porque le faltan Los votos Al PLD Para aprobar El estado de emergencia Por eso No ha comenzado La sesión En este momento El estado de emergencia Vamos a presentarle Al país La pantalla Aquí está la pizarra Ahí están Todo lo que es La bancada Peledeísta Están todos presentes Menos Dos diputados Que están faltando Ramón Camacho Aquí está La fuerza del pueblo Ahí está El partido Revolucionario Moderno Solamente Está faltando Faltan algunos Diputados del PRM Que vienen en camino Que ya confirmaron Su presencia Y noventa y cuatro Y noventa y cuatro Noventa y cuatro Noventa y seis Esta pizarra Se va a llenar entera Sí ¿Tú lo pones de todito? Todos Vengan o no vengan Noventa y cinco Noventa y cinco Ahí le faltan dos 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 Uno Uno ¿Cuántos tenemos nosotros? Yo no cuento lo de nosotros Porque somos menos Porque el grupo Hace millón Nunca se había visto Que esa bancada Estuviera presente Aquí completa Acaba de llegar La diputada Miledy ¿Y quién es José Rodríguez? José Luis Rodríguez Y José Rodríguez Mucha atención Mucha atención Aquí en la Cámara de Diputados Mucha atención Es importante Decirle Que Serían Veinticinco días Que se van a aprobar Elías mira Veinticinco días Se van a aprobar O no se aprueba nada O se aprueban Veinticinco días O cero O veinticinco Porque La bancada Y el oficialismo Están cazando Brujas Andan ahora Cazando diputados Es importante Que el pueblo sepa El diputado Que se vende hoy Hay que salir A quemarlo Vivo ¿Qué opinas Elías? La guillotina La guillotina Y tan 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 El que vote a favor Del pueblo Y del gobierno Y no vote a favor Del pueblo La AFP Que hay que votar La AFP Queremos Seguimos en espera Ahí estamos viendo La vicepresidenta De la cámara Que ya Se sentó La churruya No veinticinco Que se sentó No veinticinco No veinticinco Ya estamos viendo ¿Quién pasa? ¿Quién más pasa ahí? Ahí están los senadores Franklin Romero y Farideh Raful, mi ex amiga. Ahí podemos ver en la pizarra que el PLD total solamente le faltan dos diputados. En la Fuerza del Pueblo están faltando dos también. En el PRM hay seis ausencias. El PRD está completo. El partido reformista le falta un voto. Ahí está la pizarra para que la población sepa cómo está votando cada legislador. Ahí tenemos al diputado Darío Zapata, de la provincia de Dajabón, en contacto con el pueblo. Darío, ¿cuál es su opinión? Excelente, excelente hermano. Un no a la política disfrazada del PENCO. Haciendo uso de los recursos del pueblo dominicano para sacar ventajas políticas. Hoy un no a esto. Aquí tengo al diputado Botello. Oye, PENCO VIGILIO, PONTE CLADO. Déjame poder ser clado PENCO VIGILIO. Mire, yo no tengo que ponerme clave de nada. ¡DISELA AL PUEBLO, MIGILIO! ¡DISELA AL PUEBLO, MIGILIO! ¡ESAS A LOS ANTOS! 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 ¡DIME LA BOTELLO! Vamos a seguir compartiendo la transmisión para hacer la tendencia para que el país sepa la realidad que sucede en el Congreso Nacional, cuáles son los que defienden los intereses del pueblo y cuáles son los que están en contra del pueblo para que se lo cobremos el día 5 de julio. Vamos a seguir compartiendo para que la gente siga viendo. Estaremos transmitiendo en vivo todo el desenlace, todo el desenlace de esta sesión convocada el día de hoy sábado. ¡ESAS A LOS ANTOS! 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 Botello Botello Venga Miren, señores, aquí está el diputado Botello, el diputado Robinson Díaz y el diputado Elías Baez, los tres proponentes iniciales que se han convertido en un tsunami. ¿Cuántos diputados tenemos ya apoyando la propuesta? Lo primero es que el número ha quedado indefinido. Quedó indefinido en el día de ayer porque mucha gente que dijeron yo soy, jugaron a la gallinita ciega y no votaron a favor del proyecto. Yo espero que en el día de hoy los que firmaron el proyecto sean responsables, sean hombres y mujeres de palabra, que no hagan hallantes y movimientos politiqueros para ganar simpatía en su pueblo, sino que sean responsables votando positivamente por una pieza legislativa que en definitiva va en beneficio del pueblo. Hoy los diputados y diputadas nos hemos unificado como un solo hombre, como una sola mujer a votar positivamente por la modificación de la agenda y que sea incluido en el día de hoy, pero no solamente eso, sino que hoy en la Cámara de Diputados tengamos una ley, que tengamos una ley en la Cámara de Diputados y que pase el Senado de la República para convertirlo en ley. La intención de todos los diputados que estamos aquí, pese a la actitud del presidente del PLD, del PRD y del propio PRM, nosotros somos los que votamos y somos los que representamos al pueblo y los que sabemos qué dice el pueblo. Y el 30% es una necesidad nacional y todo el que se vaya en contra del 30%, que sea el pueblo quien lo juzgue. Saludo a casi 6.000 espectadores que están ahí viendo esta transmisión en vivo del diputado Robinson Díaz, que igual que Doris Moya, igual que Darío Zapata, igual que Lía Valle, igual que yo. Estamos firmes, sin media vuelta, sin un paso atrás, con este proyecto de ley que va a beneficiar al pueblo. Nadie nos va a doblegar. En el nombre de Dios, vamos a triunfar, los vamos a lograr. Ustedes manténganse ahí, en las redes sociales. Llegamos ahí ya a 6.000 espectadores. Robinson va a estar con la transmisión en vivo, transmitiendo todos los incidentes. Hemos delegado en él la responsabilidad para que sea él que haga la transmisión en vivo. Mientras los demás hacemos otras labores con los fines de aprobar el proyecto. Y que ustedes puedan ver, dentro del hemiciclo, lo que está pasando en estos momentos. Había escuchado la palabra del compañero Botello, parte de un tremendo equipo que se ha montado de la bancada del Partido Reformista, bancada del PRM, bancada de la Fuerza del Pueblo, y algunos diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que han hecho causa común con este proyecto que va unificado para beneficiar al pueblo. ¡El pueblo es de todo! Gracias. Gracias. ¡Vamos! La senadora Gineva Unigal, la más querida de Puerto Plata, estamos transmitiendo en vivo, Gineva Unigal, la más querida de Puerto Plata, estamos transmitiendo en vivo, Gineva Unigal, la más querida de Puerto Plata, una extensión del plazo, y por eso la directiva de esta Cámara de Diputados, manejada por el presidente de la Cámara y el presidente de la República, están en sesión, en cuartelado, buscando la manera de ver cómo pueden doblar la voluntad. Primera vez en la historia, señores, que el PLD tiene una bancada completa. Miren esa pizarra, miren esta pizarra. Miren esa pizarra, cómo se ve. Miren la pizarra morada. Primera vez en la historia, primera vez en cuatro años, Yanlui. Primera vez en cuatro años, señores, miren esto, primera vez en cuatro años que la bancada PLD está completa. Eso es porque ellos quieren seguir haciendo negocios, quieren seguir violando la ley de compras y contrataciones. Todos están ahí presentes porque es de sumo interés del presidente seguir haciendo negociaciones de manera turbia. Miren la bancada del PLD, como está completa. Amenazaron, usaron helicóptero, buscaron toda la forma para completar esa pizarra. Aún así, los votos no le dan. Aún así, los votos no le dan. ¿Eh, Wande? ¿Wande Batista? Diputado de la Romana, comprometido con el pueblo. Así es, así es. Firme aquí hasta el último minuto. Andrés Templa, diputado de la provincia Valverde, comprometido con el pueblo. Sí, hermano. Aquí tenemos una transmisión con más de 7.000 seguidores en línea. Ay, mi madre. Ni el canal de la mona. Templa, ¿cuál es tu opinión, Templa, con la ley que devuelve los fondos de la FP? Adiós, profesor, lo que queremos es que el gobierno deje de estar utilizando a los pobres, a los infelices trabajadores, con el 30% que le aprobamos aquí. Se acaba de estar medicándole, porque el gobierno lo que quiere es seguir medicándole a que los trabajadores se arrodillen y para él seguir haciendo lo que está haciendo. Es acabando, haciendo lo que le dé la gana con el dinero del pueblo. Esto se acabó. Si no hay 30% hoy, aquí no hay decisión. Lo dijo el diputado Andrés Templa, diputado de la provincia Valverde. Por eso le pedimos al pueblo que voten a favor de Andrés Templa. Aquí tenemos otro luchador, Quiñones, de Puerto Plata. Hermano, tu opinión de la ley que le devuelve el 30% de los fondos al pueblo. Bueno, mira, el gobierno del presidente Danilo Medina hizo una operación que para nosotros fue fraudulenta y mezquina para los trabajadores de la República Dominicana, porque los trabajadores de la República Dominicana son los dueños de los fondos de pensiones. Son ellos los únicos, absolutos dueños de esos fondos. Entonces, si el gobierno coge 40 mil millones de pesos de esos fondos, ¿por qué entonces el gobierno también no le devuelve a ellos una cantidad igual o mayor de sus fondos? Porque son ellos los dueños. Entonces, nosotros apoyamos el proyecto de que se les vuelva hasta el 30% de los fondos de la seguridad social, porque los trabajadores dominicanos están pasando por una situación crítica ahora y necesitan la mano de nosotros los legisladores. Y nosotros estamos con testes de que se apruebe ese proyecto de ley para que ellos disfruten ahora que lo necesitan, sus recursos, porque ellos son los propietarios de esos medios. Lo dijo el diputado Quiñones de Puerto Plata. Por eso, Quiñones, debes seguir como diputado. El pueblo te pagará en la misma manera como tú te estás comportando. Señores, ya acaba de entrar, acaba de entrar el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos todos en atención, atención al pueblo dominicano. Se le va a dar inicio a formar la sesión del día de hoy. Aquí tenemos también al diputado Gori Moya, Sergio Moya del Distrito Nacional, quien está también comprometido para apoyar al pueblo. Gori, ¿está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo 100%. 100% de acuerdo. La que el pueblo juega hasta el 30% de su dinero, que es el dinero del pueblo. Lo dijo el diputado Sergio Moya, quien también debe seguir. Seguimos, señores. Ahí están los diputados, los héroes. Elía Váez. A votar por Elía Váez, Santo Domingo Oeste. A votar por Sergio Moya, Distrito Nacional. ¡Váez! 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 ¡Suscríbete! 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 Señores, estábamos en un minuto de silencio En honor a la señora fallecida todos de pie arranca la sesión señores atención pueblo, prepárense que lo que viene ahora es un enfrentamiento un enfrentamiento de poderes de unos que quieren comprar la voluntad del pueblo y otros que estamos unidos al pueblo conmigo aquí mi compañero de Curul Sergio Moya, diputado de la circunstancia número 3 que tiene que ser reelegido por su compromiso con el pueblo Sergio Moya ahí está, diputado de la circunstancia número 3 diputado Almedo Cava de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte comprometido con el pueblo diputado Botello, activo activo Botello presentación de la audiencia comento presentar la audiencia Gracias. Gracias. Los PLD van a votar que no. Los del PLD van a votar que no. Se está solicitando precisamente la modificación de agenda. Estamos solicitando modificación de agenda en este momento. Vamos a ver la pizarra. Entre ellas, la Comisión de Hacienda, el dios y plazo, el dios y plazo, el dios y plazo. La Comisión de Calú, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda, ha cogido en este momento cinco de explicaciones. Por tanto, ha sido relevante esperar su gol para poder mirar a la Biciclo. Pero sí tenemos los pies de la Biciclo. Para que se ha tenido un ciclo conforme y a la decisión de la salud y la comunidad social, que no termine su viabilidad o no. Alcune del grado nacional, que hoy espera cuatro millones de mil años. Almero, aquí está, dice aquí Raúl Hamburgo, que tú lo has olvidado. Raúl Hamburgo. Muy buenos días, señor presidente. Hoy en día estamos en el lugar. Y usted no va en torno a la bancada oficial. Nuestra bancada. Usted viene, por favor. Aprobemos el que sea modificada la agenda. Hoy va a incluir. Oye eso. Oye eso. Oye qué jugada. Oye qué jugada. ¿Van a aprobar? ¿Van a aprobar? ¿Van a aprobar la EFPC? ¡Vamos! Pero no pueden jugar ancho. Ustedes tenemos que tener un orden. Ustedes, aprobamos los 25 días cuando vaya al Senado. ¿Por qué estos se nos van a engañar? ¿Van a aprobar la EFPC? ¿Para entonces? ¿Van a aprobar? ¿Cómo está aprobado? ¿Cómo está aprobado? ¿Qué es lo que está ganando? ¿Van a votar? Hay que votar que sí. Hay que sí, ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta vaina? No, no, no. Yo no voy a decir con esto. ¿Dónde vas a ir? 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 Oye, el voto mío aquí otra vez. Se está votando, señores. Se está votando en este momento. ¡Ey, ey! Se acaba de aprobar. Se acaba de aprobar. Se acaba de aprobar la modificación de agenda para que se conozca la AFP. Se acaba de aprobar la modificación de agenda. Atención, pueblo. No, eso no, eso no se va a votar. Ahora no se va a votar por la... Ahora no, ahora no. Estado de emergencia. No, no, eso no es una jerga jurídica. No, no, eso no es una jerga jurídica. Están votando. Veja la pizarra ahí. ¿Y qué es esto? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Yo no me votaron. ¿Eso no votaron? No votaron. Este voto es que no... Ahí hay dos votos. Ahí hay dos votos. No hay dos votos. No hay votos, no hay votos. No hay votos. Ahí hay diputados de la fuerza del pueblo que votaron a favor del estado de emergencia. Ahí hay dos que se fueron. Ahí hay dos que se revierten. Linda poronta. Se fueron dos. Se fueron dos, señores. Se fueron dos. Se fueron dos de la fuerza del pueblo. Bueno, hay dos. Hay dos diputados que acaban de desobedecer la línea de la fuerza del pueblo. rechazados, 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 rechazados. Señor, señor, el estado de emergencia. Tensión en la Cámara de Diputados. Aquí está el diputado del pueblo, Sergio Moya, distrito 03, Gori, circuncrición 3, distrito nacional. Diputado del pueblo, Elía Baez. Diputado del pueblo, Elmero Cava, mi senadora de la provincia Azua de Compostela. Señores, lo que ha sucedido aquí es increíble. El PLD pensaba que tenía los votos y ahora le faltan un voto. dos votos le están faltando después que lo habían negociado. Vamos a compartir esto. Vamos a compartir. Ahí viene otra vez. Ahí viene de nuevo el presidente. Otra vez la votación. Tensión en la Cámara de Diputados. Tensión en la bancada de las fuerzas del pueblo. Espérate, grabador. Espérate, grabador. Camarados, Camarados, si no hay 30, hay candelas. 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 Hay candelas si no hay 30%. Ya fue aprobada la modificación de agenda. Ahora viene a conocer el proyecto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No se equivoque nadie. señores el inconveniente ahora es el presidente y el pld quieren obligatoriamente pasar esta extensión del estado de emergencia no tienen los votos oigan lo bien no tiene los votos no lo tienen y hay una presión hay una presión con algunos diputados que parece que ya habían hecho algún tipo de negociación vean la pizarra el pueblo lo juzgará sergio moya gori diputado de la circunstancia de los tres distritos nacional comprometido con el pueblo la tendencia haciendo tendencia en las redes sociales sergio moya comprometido con el pueblo se aprobó la modificación de agenda gracias al voto de lía bae ahí está la ocupación en la bancada del pld atención en la cámara de diputados mucha atención wellington arnault un hombre de pueblo en la vega el que construye hospitales andré burgo debe seguir agustín burgo bueno 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 ¡Viva! Hoy hemos hecho... Ven, Elía, ponte aquí para que te vean, porque el saque es tuyo, porque no está valorado. Ven para que te vean. Pero él tiene dos horas. Ven para que te vean. Señores, hoy estamos adentro, adentro del espectáculo, adentro del hemiciclo, para que la gente sepa lo que es esto. Venlo ahí, mírenlo ahí. Adentro, desde adentro Inside El diputado Elia Baez Y el compañero Gori Vamos a compartir Vamos a compartir esta transmisión Para que la gente se entere Vamos a compartir Para que la gente se entere lo que está pasando Ahí está Araceli Tabare En sintonía Mi esposa que está en sintonía Saludos para mi esposa que está chequeando Ahí Araceli, ¿qué pasó? Ya sabe Araceli Cuidado Eh, mira Elia Baez Nuestra admiración Elia Baez Y Jorge Botello Está frío Elia Tú estás frío con el pueblo Los diputados de la Alta Gracia ¿Dónde están? La Alta Gracia Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame I love you Sintonía Sintonía Señores, lo que está pasando hoy aquí En esta Cámara de Diputados El PLD quiso comprar dos diputados Y no pudo hacerlo Por eso Hay un trabajo Hay un problema aquí Hay un problema La sesión está paralizada No sabemos ¿Cuál es la razón Por la cual está detenida La sesión? No entendemos ¿Por qué se ha detenido La sesión? No entendemos ¿Por qué se ha detenido ¿Por qué se ha detenido La sesión? ¿Por qué se ha detenido La sesión? Los dominicanos Estamos primero Los representantes Del pueblo Del PRN Incompetidos Con los intereses De la gran mayoría Así mismo Que viva el palo Dominicano Robinson Dígame, Santiago Comprometido 100%, el PRM apoya al pueblo, el PLD en contra del pueblo. Parece que están tratando de coger tiempo. Son tres minutos, son diez minutos. ¿Cómo lo son? ¿Usted no habla? Ahí está el voto. Ahí está otra vez la votación. Votó que no, votó que no. Votó que no ya. Votó que no uno ya. Votó que no. Votó que no. Señores, ahí están viendo, esto es histórico lo que está pasando. Votó que no. Votó que no uno. Vuelo allá, vuelo allá. Es rojo. Votó que no. Ahí están viendo la pantalla, señores. Miren esto, miren ese voto. Ahí está la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo con dos votos. que acaban, acaban de traicionar su bancada. Véanlo ahí. Véanlo ahí. Véanlo ahí. El PRM negativo. Y la fuerza del pueblo aprueban con dos votos. ¿Se dieron cuenta? No, noventa y cinco. Noventa y cinco votos. Aprobado, aprobado, aprobado. Hay dos negativos. Señores, lo que ha pasado hoy en la Cámara de Diputados, dos diputados de la fuerza del pueblo se vendieron. Se vendieron. Dos de la fuerza del pueblo se vendieron. Véanlo allá. Dos se vendieron. ¿Has podido el nombre? Dos se vendieron. ¿Y nosotros que no vinieron también? No, porque eso no importa. Eso no importa. No. ¿Ahora no vinieron? No, eso no importa. Dos diputados de la fuerza del pueblo aprobaron el estado de emergencia traicionando a su bancada y traicionando al país. Ya. Hay los veanlo. Ya. 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 25 días van a aprobar ahora. Señores, oíganlo bien. Los dos diputados de la fuerza del pueblo del equipo de Leonel Fernández con Rado Abud. Oye esto. Dos diputados de la fuerza del pueblo acaban de traicionar su bancada y acaban de aprobar 25 días más en el estado de emergencia. llamen a Leonel Fernández y díganle que tiene chance para reivindicarse. ahí están. Senado de la República y dos diputados de la fuerza del pueblo traicionan al pueblo. traicionan la bancada de la fuerza del pueblo y hacen causa común con el danilismo. Ahí está. Ahí están. Míralo ahí. Espuma de la fuerza del pueblo. Espuma de la fuerza del pueblo. Esa sí es seria, espuma. Bueno, bueno. Espuma de la fuerza del pueblo. Sí, sí, sí. La dos. La dos. Dos. rumbo a los 10.000 seguidores 10.000 transmitiendo en vivo Botello, súbela Botello Un momento la aprobación Oye, ni lo leyeron Ni lo leyeron Ni lo leyeron Señores, ya no quieran convencerlo Ya escogió lo suyo Ahí viene la votación otra vez Mariano Montero Y Gilda Moronta Ahí está la votación Del estado de emergencia Se le cae ahora Se le puede caer con Mariano Montero Se le cae ahora Noventa y seis Noventa y seis tienen ahora Noventa y seis tienen Noventa y seis tienen Noventa y seis Noventa y seis Señores, ahora fue Gilda Moronta La heroína Gilda Moronta La heroína Gilda Moronta La heroína Y no le coge corte a nadie Eran noventa y siete Eran noventa y siete Menos eso Eran noventa y cinco Y dos negativos Y él dejó de votar Y este muchacho votó No votó Quedó en noventa y seis Justamente Bueno, Gilda Posiblemente hay unos compromisos Me imagino que la fuerza del pueblo La va a votar Bueno, señores Después del desenlace De hoy Se acaba de aprobar Veinticinco días más ¿Están aprobando eso? Veinticinco días Pero no te vas a creer Después del desenlace De la votación así ¿Cuántos días son? Todavía ninguno Amiga Están aprobando El informe De la comisión bicameral Que son veinticinco días Pero no, tranquilo Se acaba de aprobar No hemos votado De verdad Sigo un consejo Ah, ok, ok Ya, vamos a esperar Ahí viene la votación Estamos corrigiendo Gracias a la Josefa Castillo Josefa está Hasta la aprobación Ahora Vamos a esperar la aprobación Vamos a esperar la aprobación Ahora Ya Gilda votó Que es lo que vale Después que Gilda vota Ya está aprobado Francisco Mato Tremendo Tremendo legislador Del cigarro 10.000 Ahí está la votación final Atención a los medios Nacionales Locales Atención a todos Los periodistas Comunicadores Ahí están los votos Aprobando el estado De emergencia Esperando Aprobado Aprobado 25 días Gracias a la bancada Del PLD Y a algunos traidores De la fuerza del pueblo Licenciado Ravente Mato Puebla Presidente De la Cámara De Diputados No, no, no Se acaba de aprobar Otra vez El estado De emergencia En contra De todos Los negocios Para que la economía Siga estrangulada El gobierno Del PLD Está apostando A una crisis Económica Está apostando A ahogar A los negociantes El PLD Está apostando A estrangular Los negocios Para seguir Con este estado De emergencia Proyecto de ley De emergencia Nacional Repetido por el Poder Ejecutivo Iniciativa Número 340 El premio F.C. Agradeciendo Atención Que recibe A ver Y de su victoria Y ser presidente Ahora estamos Aprobando La comisión especial Para la AFP ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Qué es eso, Pacheco? ¡ При 남자 Corte ¡Ahí, levote! ¡Ahí, levote! ¡Vote! ¡Tone! Gracias. 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 Para seguir haciendo politiquería a favor del candidato de gobierno. Eso fue lo que aprobaron. Gracias a algunos traidores de la patria. ¡Macheco! 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 No, no, no había rojo. No había rojo. El único rojo era el de Mariano. Cuando presentamos el candidato a la Comisión de Camarada, en la Comisión de Camarada fueron algo injusta y fue el presidente de la Comisión de Camarada de la Comisión de Camarada con la disposición del artículo 260 del reglamento interno del Senado de la República. ¡Macheco! Su atención es un estudio de ustedes a la íntima de su historia y su presidente de la institutiva. ¡Macheco! la conformación de esta comisión de camaradas que es la urina a votación honorable voten honorable voten 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 honorable aprobado ya compraron quien compra quien compra la voluntad de un diputado o de dos diputados lo hace con el objetivo de seguir empujando la corrupción que no vinieron también se ocupa tienen que hacer referencia pues nosotros que no vinieron hoy habla de eso que no se lo haces no se lo asustó que no se lo asustaron o no 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 y no se lo asustaron que no se lo asustaron que no se lo asustaron la corrupción comprende muy malo nos vamos a ver vamos a ver ¡Templa! 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 ¡Ven, te sacan ahí Paquín de nuevo! ¡Se llevaron el mazo! ¡Ven, te sacan ahí! 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 ¡Ven, te sacan ahí!